Megan Montaner ha anunciado a través de sus redes sociales que ha dado a luz a su segundo hijo con una fotografía muy especial, desvelando que nació el día 16 de enero. De esta manera la actriz ha desvelado que desde el pasado lunes ya son uno más en su hogar. Muy discreta con su vida privada, la intérprete suele proteger su intimidad, pero en alguna ocasión comparte con sus seguidores noticias de este estilo. Fue en 2017 cuando a través de redes sociales también anunciaba su primer embarazo. Megan mantiene una relación sentimental con Gorka Ortuzar desde 2013, pero siempre se mantiene muy discreta y es que la protagonista de si lo hubiera sabido no hace apenas apariciones públicas junto a su chico. En esta ocasión Megan no solo ha desvelado el día que dio a luz a su segundo hijo, sino también el nombre que han elegido para él, Soren, un nombre de origen danés que significaría trueno.